Álvaro Telis está de vuelta. El central uruguayo disfrutó por fin de su primer partido como titular con el Ceuta ante el Panadería Pulido y espera que sean muchos más. Pude dejar eso atrás y desde el momento que me tocó jugar y nada, también es aprovechar la oportunidad que se me dio, que la estaba esperando ya hace un tiempo. Y bueno, de una forma media fea porque la quinta amarilla era el otro central, pero bueno, era mi oportunidad de jugar y de mostrar para qué estoy y cómo estoy. Y la verdad que me voy muy contento por mi desempeño y creo que fue bastante bueno y mis sensaciones son muy buenas. Telis, que se lesionó el tendón de Aquiles la temporada pasada cuando jugaba en el Algeciras y tuvo que pasar por el quirófano, acabó su primer partido como titular con el Ceuta con muy buenas sensaciones. Los demás partidos eran mucho el calentar y entrar un ratito, que estaba bastante frío, que pensaba mucho en la lesión, en no recaer, en si me iba a molestar y no. Y estas últimas semanas ya como que lo superé todo eso y me siento mucho más suelto, sin miedo a usar la otra pierna, la mala, la operada. Y nada, como te digo, se ha suelto y sí, eso ya para mí ya quedó atrás. Ahora solo sumar minutos y la oportunidad que tenga, aprovecharla. El zaguero agradece la confianza que le está demostrando en todo momento su entrenador, Chus Trujillo. Me lo recalga mucho el míster y está muy bueno porque la confianza de él está en mí y me la demuestra siempre en los entrenamientos y siempre se toma un momento para hablar conmigo y decírmelo. Y eso está bueno, pero también, por otro lado, es algo que tenés que demostrar cuando te toques jugar y es algo que yo tengo cada vez que voy a jugar. Decir, sí, si soy así de bueno, cuando me den la oportunidad tengo que demostrarnos, no puedo, por decirlo así, pasar desapercibido, tengo que hacer cosas buenas. Y nada, la lesión fue larga y bueno, yo siento que estoy volviendo a tener las buenas sensaciones y a un nivel como el que tenía antes de lesionarme, pero todavía me falta, me falta mucho. Al Ceuta le costó doblegar al colista panadería pulido y ahora le tocará volver a ganar en casa a otro equipo como el Montijo que también se prevé que se encierre. A veces es un poco engañoso eso de que viene muy abajo, muy arriba las posiciones, pero es un buen equipo a pesar de que viene ahí abajo en la tabla. Y nada, eso también, a veces atacar, atacar mucho y tener una contra ahí media con el pasado de los minutos que no te atacan y te llevan una y te hacen un gol, es un poco jodido. Pero creo que el partido lo dominamos nosotros en todo momento y al menos yo jugando estaba convencido de que lo íbamos a poder dar vuelta porque conozco el equipo que tenemos y jugando aquí en casa teníamos todo para dar vuelta el partido y ganarlo.